¿Qué tal amigos? Si me está gustando Japón, en esta ocasión vamos a hablar sobre los miedos sobre venir a Japón. Y esto es una ocasión especial porque precisamente hablando de miedos, me dirijo a la oficina donde pagas los impuestos para ver si les debo o me deben. Si les debo, pues les voy a decir, ah, ahí no tenemos, ¿no? Pero si me deben, pues te hacen el depósito de vuelta, ¿no? Es que sí, Japón es un país muy, muy seguro. Pero ¿qué pasa cuando estos miedos no dependen del país, sino de nosotros, los viajeros? Imagínate que vas a algún lado aquí en Japón y de repente te da el retorcijón, te duele la panza, te da fiebre. O imagínate que vayas a una tienda y no le puedes decir al tipo lo que quieres comprar. O imagínate que se te pierde tu equipaje. O imagínate que te quedas sin dinero. O imagínate que te quedas sin internet en un lugar ahí olvidado del señor. Pues aquí en Me Está Ajustando Japón te vamos a enseñar cómo evitar esos miedos. Miedo número uno es enfermarse. La recomendación es venir con un seguro de viajero internacional que te cubra tus gastos. Uno, porque Japón es muy, muy caro en cuanto a gastos médicos se trata. Si eres una persona que no se enferma, ojo, no te estoy recomendando no comprar un seguro viajero guiño, guiño. Pero si eres una persona que no se enferma mucho, pues nada más trae los medicamentos para las enfermedades más comunes como es dolor de cabeza, dolor de panza, diarrea, fiebre, etcétera. Ya que pues te va a ayudar mucho. Pues para evitar intoxicaciones y así, pues lávate bien las manos, bañate, no seas cochino. Otro de los miedos que existen también es intoxicarse, ya sea por alguna alergia o algo que te caiga mal. Lo que puedes hacer es, de plano, no comer lo que no te gusta, pues la alternativa es explicar, preguntar si... La alternativa es explicar al restaurante donde estás yendo que tienes una alergia. Ahí yo te recomiendo que busques la palabra alergia y busques la palabra a lo que eres alérgico en japonés y lo traigas contigo. ¿Para qué? Para que cuando vayas al restaurante, nada más lo saques y le digas, tengo alergia a esto. Y ahí pues el vato va a saber y ya. No va a pasar a mayores, no. Que tampoco es muy complicado. Si tienes alergia al camarón, evi, camarón, alergia a arerugui. Ponla ahí en el Google, ahí sale hombre. Bueno, ¿qué pasa si ya estoy empinado, si ya me enferme? Pues lo que yo te recomendaría es que fueras a una oficina para orientación para turistas. Ahí probablemente te puedan dar algún tipo de asesoría, yo no tengo idea de qué es lo que pasa allí, pero pues es lo que te recomiendo. Miedo número 2, gastar dinero de más. Y es que sí, Japón tiene muchos lugares para gastar dinero. Para empezar, tiene el maldito centro Pokémon. Aquí mi recomendación es, divide tu presupuesto entre la cantidad de días que vas a estar en Japón. Supongamos que vienes 10 días con 10.000 yenes, pues te vas a poder gastar 1.000 yenes por día. Pero, si el día 1 no te gastaste los 1.000 yenes, te gastaste 500, pues el día número 2 ya vas a tener 1.500 para gastar. Si te quedas sin dinero sería un gran problema debido a lo complicado que es enviar dinero del extranjero a Japón. Si puedes, antes de venir a Japón, trata de conseguir cupones, trata de utilizar el JR Pass, por ejemplo, si tienes pensado viajar todo Japón. Trata de conseguir también pases de metro por un día, etc. Otra cosa también, pues ya depende del presupuesto de cada quien, puedes buscar opciones para realizar tus... 3.000 yenes, stando, no stando. Ah, 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 ¿concidado? Ok, ok, ok. Me vino a regañar el guardia de que está prohibido tener un trípode, por lo tanto, tengo que moverme del lugar. Bueno, ya dependiendo del presupuesto de cada quien, pues te vas a quedar en un hotel más chido o menos chido. Mi recomendación es, pues quédate en uno más o menos, ya que en Japón la calidad hotelera, pues es muy buena y puedes conseguir muy buenos descuentos en páginas como Booking o Agoda. Si de plano no puedes controlar tu impulso para gastar dinero, pues trae una tarjeta de crédito de emergencia. De preferencia que se pueda utilizar, pues en todo el mundo, no Visa o Mastercard. Solo de emergencia, no la uses. Miedo número 3, no poder comunicarse. Pues sí, es muy difícil comunicarse con los japoneses si no hablas japonés, ya que su nivel de inglés, pues es muy bajo. Que sí hay japoneses que hablan inglés, que sí hay lugares donde, pues, hay mucho extranjero y sí hay japoneses que, pues, van a esos lugares y quieren hablar con extranjeros, ¿no? Pero fuera de eso, voy a dar recomendaciones a aprender varias frases en japonés para comunicar lo que quieres decir. Al final de este video voy a dejar algunas frases que probablemente te van a ayudar en tu viaje. Frases como, ¿dónde está la biblioteca? Otro de los miedos sería que al restaurante al que vayas el menú no esté en inglés ni en algún otro idioma más que en japonés, pero te voy a enseñar algunas palabras para ayudarte con eso. No poder comunicarse también sería una barrera en el sentido de que quizá tú quieras venir a ligarte a un japonés o a una japonesa, pues no puedas decirle de qué, qué onda morrita o qué onda morrito. Otra cosa también podría decir que no podrías preguntar cuánto cuesta o no podrías pedir tal servicio o no podrías hacer una reservación tal como dije para ahorrar dinero, etc. Pero no te pierdas las frases al final de este video que te voy a enseñar para facilitar tu viaje en Japón. Obviamente en esta era ya con el Google Translate pues puedes casi casi hablar como un nativo, pero puedes siempre dar el extra en decirlo tú, en preguntarlo tú. Eso te ayudará mucho, sobre todo si quieres ligar. Otra cosa también, búscate algunas pictografías en internet que sean del baño o que sean de la biblioteca o que sean de preguntar el precio, cosas así. Yo creo que las imprimes unas 5 o 6, eso te ayudará bastante. Y obviamente lo siguiente ya dependerá de tu presupuesto, puedes contratar algún guía en tu idioma. Yo creo que el siguiente miedo también va de la mano con el miedo de no comunicarse, que es perderse. Lo mejor que puedes hacer es contratar un Pocket Wi-Fi para traerlo contigo durante todo tu viaje y así estar conectado a internet todo el tiempo. Si no tienes Pocket Wi-Fi, la primera vez que yo vine a Japón, vine sin Pocket Wi-Fi. ¿Cómo le hice? Pues en cada Combini me paraba a conectarme a internet y a hacerle screenshot a los mapas y de ahí caminaba al siguiente Combini, hacía lo mismo y al siguiente Combini, al siguiente Combini y así durante todo el día, ¿no? El Combini, las cafeterías generalmente te piden que te registres antes de darte el acceso total al internet. Por lo tanto, te pido que consigas una aplicación, que las hay, que hacen que te brinques todos estos molestos pasos y te dan la conexión. Así nada más complicarle un botón, ¡pum! Ya estás conectado a internet, entonces no vas a tener problema con eso. La que yo utilizaba en este momento no la recuerdo, pero te la dejo aquí en este video. Si de plano no hay aplicación o no la encontraste, no sé, pues nada más busca que al conectarte a internet, en alguna de las esquinas va a venir el idioma, entonces le picas ahí a inglés o el idioma que tú quieras y ahí van a venir los pasos más fáciles para seguirlos. Igual si te llegas a perder, al final de este video voy a poner frases útiles para este tipo de casos. Si eres una persona que se pierde fácilmente, te recomendaría no entrar a los Chica Guy, que son estas ciudades subterráneas llenas de tiendas. ¿Por qué? Porque la señal del GPS se debilita y se vuelve muy, muy difícil ubicarse. Y si entras, pues procura dejar un camino de migajas para saber cómo regresar. Como ya lo mencioné, no te metas al Chica Guy porque la recepción del GPS es muy mala. Y si ya estás perdido, pues te vas a perder más en el Chica Guy. Otra recomendación también es llevar contigo siempre la dirección del hotel donde te estás quedando, ya sea en japonés o en inglés, o si se puede los dos, porque eso también te va a sacar de un apuro si llegas a perderte. Aunque no lo crean, esto es un menú. Otro temor es romper las reglas no escritas en Japón. Por ejemplo aquí, si yo voy de aquí para allá, pues camino por la izquierda. Los que van de allá para acá, caminan por la derecha. Pues ahí nada más ve lo que hace la gente y hazlo tú también. Si hay alguna división en el piso como aquí, pues es por algo. Es un carril para bicicletas. Ahí la chica esta, pues la está cagando. Y pues si todos se cruzan solo cuando está en verde, pues cruzate en verde. Dejan en los comentarios algún tip que quieres pasarle a otros viajeros que vienen a Japón por primera vez. Pero otra cosa a la que le tenemos a los extranjeros también es... Para dejar tus cosas, tu abrido, tu mochila, siempre hay unos ganchitos. Como quiera, vienen las instrucciones aquí en inglés. Siéntate bien, tápale el chorro. Si no, no te vas a bajar toda la espalda, carnal. Ni para qué quieres. El papel de baño siempre se tira en el inodoro. Hay veces que hay un bote para basura, pero no es para papeles. Así es la manera correcta de sentarse. Si no se requiere que hagas otra maniobra, pues no la hagas. Y aquí está pues también cómo se usan los botones en todos y demás del mundo, excepto español. Que pues no tiene mucha ciencia, es alto, que es igual de stop. Aquí se diría como un chorrito, pero ya está muy gastado. Que es para el Oshiri, para el trasero. Y para las mujeres, el bidet. Que pues aquí nadie lo usa, está todo nuevo el botón. Y aquí flush, pues bajarle, ¿no? No le tienes que jalar la palanca. Aquí, en este modelo, pues está la presión del agua. Para que te lave ahí el sin esquinas, débil y fuerte, ¿no? Y pues ya, este está muy simple. Pues una vez que te lo haces el washlet, ya no habrá vuelta atrás. Y acá vas a quedar totalmente fresco, con una sensación de limpieza que es... Inexplicable. ¡Qué moche! Le llaman mujeres para andar jugando aquí. Ya sales totalmente fresco, dispuesto a caminar otros 10 kilómetros. Pero sin duda el que se lleva el premio a los peores miedos al venir a Japón es... Confundirte al abordar un tren. Aún teniendo Google u otras aplicaciones para moverte, yo creo que JR, sobre todo, es de los más difíciles debido a que cuentan con varios tipos de trenes. Está que el tren local, que el tren rápido, que el tren súper rápido, que el supremo, que el limitado, no sé qué. Ten en cuenta que si te dicen, en la plataforma 2, a las 3.17 de la tarde, y llega un tren a la plataforma 2, a las 3.15 de la tarde, ese no es tu tren. Así que no cometas el error de que, pues es este. No, aquí en Japón son muy puntuales los trenes, así que ten cuidado con eso. Pero pues siempre puedes ir al módulo de información y ahí te van a guiar de la mejor manera posible. Vamos a ver la importancia de tomar el tren correcto. Por ejemplo, yo quiero ir aquí, a Kioto, aquí en Google Maps. Le pones cómo llegar, vamos a ponerle desde Namba, que es como que el centro de Osaka. Vamos a ponerle que quiero salir a otra hora, otro día, viernes 8 de marzo. Vamos a salir temprano. La primera opción, detalles. En la estación de Namba, abordar la línea Midosuji, el tren local. Metro siempre va a ser local. ¿Por qué? Porque se para en todas las estaciones. Luego transbordar en Humeda, al tren JR, a la línea Tokai 2 Sanyo, Special Rapid. ¿Qué quiere decir? Que solamente se va a parar 3 veces en todo el trayecto hasta Kioto. Por eso es muy rápido. Y por eso hace el tiempo promedio en ir a Kioto. Por ejemplo, que hay otro interesante. Sale a la misma hora, 9.13 de la mañana. Pero fíjate cuánto tiempo te tardas. Una hora con 20, a pesar de ser un límite de express. Está bien caro, aparte, no entiendo. Aquí, pues no te lo recomendaría porque es caro y porque se tarda mucho. Y es que aparte, miren la vueltasota que va a hacer hasta allá. Como que todo esto es innecesario, ¿no? Y si vas a un lugar lejano, evita a toda costa los trenes locales. ¿Por qué? Porque estos trenes se paran en todas las estaciones que hay en este trayecto. Así que se va a tardar un montón. Estas son algunas de las frases que te van a servir en tu viaje a Japón. Oiga, ¿dónde está tal cosa? Por ejemplo, el centro Pokémon. Sumimasen. Pokémon senta va. Doko desuka. ¿Cuánto cuesta? Sumimasen. Kore va. Ikura desuka. Disculpe. Me perdí. Sumimasen. Michi ni mayoimashita. Oiga, ayúdeme. Sumimasen. Tasukete kudasai. Como ya vimos, hay muchos tipos de trenes. Para evitar pasarte la estación a la que tú vas, la siguiente pregunta te va a ayudar mucho. Básicamente es decir, ¿este tren se para en tal estación? Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, la estación Shinsaibashi. Yo me quiero bajar ahí, pero no sé si el tren se para. Entonces le dices al japonesito o a la japonesita. Sumimasen. Kono densha va. Shinsaibashi ni. Tomarimasu ka. Si se te llega a perder algo, vas a ir con las autoridades a decirles lo siguiente. La cosa que se te perdió, mas, otoshimashita. Por ejemplo, cartera en japonés es saifu. Entonces vas a decir, sumimasen. Saifu, otoshimashita. Cuando traigas tu dinero en otra divisa que no sea yenes, puedes preguntar lo siguiente. Y básicamente preguntar, oiga, ¿dónde está el lugar donde cambia el dinero? Y bueno amigos de Me Está Gustando Japón, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este video y que les sirva en un futuro. No olvides darle like y comentar. Nos vemos. Hasta la próxima.